¡Suscríbete al canal! 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 adaptarse e integrarse a una sociedad. Por supuesto. Entonces esas cosas los hermanos las agradecen. Seguro que sí, estoy segura que la gente va a querer comunicarse contigo, ¿cómo hacen para poder tener esa información? ¿A través de qué medio? Pueden escribirme a mi correo que es mi nombre, Geraldine Morillo, todo pegado, Geraldine Morillo, arroba yahoo.com o a mi cuenta de Twitter que es Jerry Morillo Jerry Morillo, pues arroba como es el Twitter. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias Anabella de Jimmory. ¿Alguna cosa que quieres acotar rapidito? Bueno, no, todo lo que ha dicho Geraldine, por supuesto, y bueno, que por supuesto todas las mamás que están más que bienvenidas para ir a Jimmory a llevar a sus hijos que una de las cosas chéveres también es compartir como decía Shirley, un momento con tu hijo. Claro. Entonces bueno, las invito a que chequen nuestra página web que es jimboriclases.com.v y pueden ver todas las clases que ofrecemos por allá para que tengan 45 minutos exclusivos con su hijo. Seguro que sí, arroba rosa Renace, siempre está súper invitada al programa. Mil gracias por habernos acompañado. Lo que yo más creo en la reflexión, lo que tú dices, para mí lo que más me ha funcionado es sentarme y decirle mira, pero por qué pasa esto, etcétera, etcétera. Creo que ese es el mejor consejo. Por supuesto, y a vida no la despido porque por ahí vienen los Lonchetips. Al regreso, Jo Aguirre, señores. ¿Cómo debemos combinar las fragancias? Me levanto, me pongo una cítrica en la noche, tengo algo sexy, quizás voy por una más dulce. Ya venimos, esto es el EQQ de fin de semana. Vamos a picar la torta, chicas, porque no se puede ir de aquí sin comer. No, claro.